Marcela tiene un rostro ancho y corto, es un rostro cuadrado, lo que debemos hacer es darle luz en el centro de su rostro y afinar su maxilar y los laterales de su frente con una técnica de oscuridad. Sus ojos son levemente caídos, tiene una estructura en su párpado de la zona móvil que no es notoria, lo que debemos hacer es darle luz en esta zona para que se abra mucho más la mirada. Bueno, vamos a iniciar con las cejas, el maquillaje de las cejas es muy importante ya que son las que marcan la mirada y dan expresión al rostro, en tu caso solamente vamos a utilizar un producto para peinarlas y ordenarlas, no voy a aportar maquillaje a tus cejas, están muy bien definidas y no es necesario, ok? Vamos a empezar justo en esta zona, peinamos hacia arriba la parte inicial y hacia los lados seguidamente empezamos a distribuir el producto. Esto es lo único que debes hacer con tus cejas, debes de prestar mucha atención porque no te voy a maquillar todo el rostro, te voy a maquillar solo esta zona y cuando yo termine eres la encargada y te desafío a que te maquilles la otra, lo vas a lograr, vamos a continuar con los párpados y para eso necesitas una textura cremosa, de ahora en adelante trata de utilizar siempre texturas cremosas y es muy fácil, con la yema de los dedos empiezas a distribuir. Vamos al paso siguiente, vamos a utilizar una sombra metalizada de textura volátil, siempre retira el exceso porque te vi soplando los pinceles, ok? Y la idea es que no mandes bacterias, tu piel es muy importante, ¿sí? Vamos a utilizarla justo desde tu conducto lagrimal en pequeños toques para no crear residuos y la desplazamos por todo tu párpado móvil. Ok, mira, esa sombra metalizada lo que vamos a hacer es darle forma y enriquecerla con una sombra oscura, puede ser negro para la noche o puede ser un color un poco más claro, gris o café o marrón para el día, en este caso vamos a utilizar una sombra negra y con un pincel más preciso vamos a aplicarla justo en los ángulos externos del ojo. Debes de tener en cuenta que cuando lo apliques tengas tu mirada abierta totalmente para que mires el ángulo y así levantar tu mirada. Lo aplicas justo en la parte externa del ojo y lo difuminas hacia adentro para que no genere cortes de color. Mira, los colores oscuros lo que hacen, ¿ve? Dale más contorno a los ojos y darle una dimensión indicada. Vamos a iluminar un poco la zona de tu párpado fijo con un color beige y no va a ser de acabado tan satinado como lo que pusimos en tu párpado móvil. Vamos a utilizarlo justo debajo del vértice de tu ceja y lo difuminas de lado a lado. Ahora vamos a utilizar una sombra marrón justo en la parte de tu párpado medio. Retiras siempre el exceso y suavizas un poco la textura que hay entre el color oscuro y el tono del párpado fijo para que quede ahumado de una manera impecable y no se vean cortes. ¿Ves cómo le da profundidad al ojo? Sí. La idea es que cuando mezcles diferentes tonos de sombra no se vea dónde inicia un color y dónde termina, que se vea totalmente degradado, ¿sí? Vamos a darle más forma a los ojos. Si observas, mira que se corre un poquito el maquillaje. No pasa nada. No te preocupes que después vamos a limpiar el contorno y tenemos una piel más prolija, ¿ok? Vamos a delinear con gel y lo vamos a hacer de color negro. Justo necesitas un pincel angular y vamos a trazar una línea desde la parte del inicio de tus pestañas hasta el final. ¿Ves cómo le da mucha más fuerza a tu mirada un delineado bien realizado? Sí, pero yo tengo una pregunta. Claro. ¿De qué grosor debe ser la línea? Claro, mira, las mujeres que tienen un párpado hundido, es decir, que su zona móvil no se destaca, debes de hacer una línea muy fina, supremamente delgada. Pero debes de tener en cuenta que desde el lagrimal genera una longitud y un grosor muy delgado y desde el iris hacia afuera puedes ir ampliando en altura para que levante mucho más la mirada. Ok, listo. Vamos a maquillar la parte inferior de las pestañas con el mismo gel. Así que mira hacia arriba y justo donde inician tus pestañas vamos a hacer un trazo desde el final hasta tu conducto lagrimal. Da mucho más impacto a tu mirada. Lo que vamos a hacer ahora es dar un toque final con un delineado líquido verde. ¿A qué no adivinas dónde te lo voy a aplicar? No sé. Bueno, por supuesto en los ojos, pero la idea es que dé un pequeño toque de luz, un color distinto, un eyeliner color justo desde tu lagrimal hasta la mitad del iris, por encima del delineado negro. ¿Ves que un pequeño toque de color hace la diferencia de un maquillaje mucho más glamuroso? Sí. Vamos ahora a finalizar con las pestañas y vamos a utilizar el rizador. Mira que es algo supremamente fácil, más higiénico y más seguro, ¿ok? Así que vas a mirar hacia abajo, lo que haces es deslizar el rizador, incorporas las pestañas dentro de él, presionas y sueltas. No se te ocurra presionar y jalar al mismo tiempo, se te ven en tus pestañas, ¿ok? Nuevamente. Mira la diferencia, se te abre muchísimo más la mirada. Vamos a utilizar la máscara de pestañas, una sola capa es suficiente y lo que vamos a hacer es ubicar la raíz de las pestañas. Cuando tengas tu raíz, haces un movimiento en zig-zag con una fuerza bastante considerable para realzarlas mejor. ¿Ves lo que hace la máscara de pestañas? La máscara es el encanto del maquillaje y definitivamente es lo que te da mucha más expresión. Yo sé que te voy a enamorar del rizador. El siguiente paso es que vamos a limpiar todo el contorno de tus ojos para empezar con el maquillaje de la piel, especial para una piel seca, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a maquillar la piel y observa la mezcla que debes hacer para tu piel seca. Debes mezclar tu color de base con un suero hidratante o tu crema hidratante. Al mezclarla da una textura con un acabado mucho más humectado, ¿ok? Vas a tomar una brocha de filamento sintético, muy poca cantidad. Con esta cantidad distribuyes en todo el rostro. Y empiezas desde el centro de tu pómulo a cubrir toda tu piel. Mira Marcela, una vez unificado el tono de tu piel, esto es lo que debe quedar en tu piel. ¿Ves? Un aspecto muy jugoso y sobre todo muy radiante. Ahora vamos a neutralizar un poco el color de la ojera y para eso necesitas un tono beige con un poco de pigmento anaranjado y empiezas justo desde el conducto lagrimal, la parte del centro de tu ojera y el ángulo externo. Y luego lo que haces es unirlos y mezclar el color. Mira como te da luz ya cuando corregimos el color de la ojera, pues el rostro se ve mucho más resplandiciente y más radiante. ¿Qué tal? Bien. Ok, vamos a sellar un poco el maquillaje. Necesitas un polvo compacto de una textura muy suave y solamente vas a fijar en tu zona T y un poco en el contorno de tus ojos. No apliques polvo en el resto de tu piel para que no se vuelva opaca. No. Muy bien. ¿Qué crees que le falta al maquillaje? El rubor. Muy bien, el rubor. Vamos a utilizar en ti un rubor cremoso. ¿Sabías? No, no lo he utilizado tampoco. Muy bien, las texturas cremosas lo que hace es dar un poco más de piel radiante, piel muy luminosa y sobre todo humectada. Así que vamos a utilizar en pequeños toques y lo llevas hasta el nacimiento del cabello. Mira que el color puede ser muy evidente, pero una vez lo difuminas con la yema de los dedos, desaparece la intensidad y da un rostro de buen aspecto. Mira Marcela, este es el efecto de un buen rubor, bien difuminado y el último toque del rostro vas a utilizar el mismo iluminador que utilizaste en los párpados, cremoso. Lo vas a aplicar justo en tu hueso orbicular, en la parte superior del pómulo. Lo difuminas y este mismo color lo vas a aplicar en pequeños toques justo en el maxilar para crear más luz y justo en la raíz de la nariz. Solo esos toques de luz dará un rostro mucho más humectado y radiante. Divino, me encanta como se te ve la piel. Ahora vamos a finalizar con el color de tus labios. Tienes una forma de labios muy simétrica, muy bonita y lo que vamos a hacer es enfatizarlos más, vamos a aprovecharnos y enriquecerlos. Vamos a utilizar un delineador del mismo color a tu labio. Lo que hacemos es bordear por todo tu contorno natural, llevamos hasta la comisura de tus labios, parte inferior, rellenas y utilizas el labial. Muy bien, terminé con mi parte, ya tengo todo mi trabajo realizado, con mi desafío, ahora te toca a ti. ¿Crees que lo vas a lograr? Sí. Son pasos muy prácticos, la verdad. Así que bueno, te dejo con todas estas maravillas de compañías y espero que te vaya muy bien. Ok, bueno, adelante. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.